¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, para que veáis cómo es el protocolo y cómo son las cosas, cómo son las leyes, bueno, incluso en las monarquías, el hecho de que el príncipe Harry y Meghan Markle no pudieran estar por segundo año consecutivo en ese balcón con la familia real. Yo tampoco lo entiendo porque, bueno, una cosa es el protocolo de que solamente sean miembros reales para estar en un acto oficial y cobrar como tal, y estar protegidos como tal, lo entiendo, pero oye, es que no dejan de ser familia y yo hubiera entendido una invitación, pero parece ser, según dicen los corresponsales, que no estaban invitados precisamente por ese motivo. Lo raro es que hace, en el año 2022, creo que todavía, claro que creo que todavía eran, ya no eran, me refiero a miembros reales, desde el año 2020 no son miembros reales y porque estuvieron en el 2022 y en el 23 y en el 24 no son invitados, no lo entiendo, ¿no? Entonces yo creo que aquí están intentando tapar un poco algo. Si os parece, vamos a ver esta información porque es un poco contradictoria, ¿no? Si desde el año 2020 no son miembros reales, lo que no puede ser, un año sí acude y otro año no. ¿Por qué no han sido invitados? ¿Por qué han sido vetados? Evidentemente aquí detrás hay otros motivos que son evidentes. La mala relación que hay entre ellos, cosas que han molestado precisamente desde el año 22 de esa serie en Netflix, los años 2023, memorias autobiográficas contando cosas que no venían a cuento. E insisto, que yo entiendo que a Harry y a Meghan le hayan molestado cosas, sí, pero que se tengan que airear públicamente, no. Bueno, según The Mirror, ¿por qué el príncipe Harry y Meghan Markle no están en Tropping the Color? A pesar del triste deseo del rey. Bueno, por segundo año consecutivo, el príncipe Harry y Meghan Markle no se unieron al rey Carlos y al resto de la familia real en su desfile anual de cumpleaños, Tropping the Color, hoy en Londres, por el día de ayer. Todos los parientes reales más cercanos del rey Carlos han participado en Tropping the Color con dos grandes excepciones. Como se esperaba, el príncipe Harry y Meghan Markle no fueron vistos hoy en el desfile oficial anual del cumpleaños del rey, mientras los miembros de la firma de Fermi, como se les conoce, se dirigían desde el palacio de Buckingham hasta el Horse Wars Parade en carruaje o a caballo, cada uno como dictaba un poco las normas. Es verdad que este año se ha hecho la excepción de que el rey Carlos, en vez de ir montado a caballo, era en un carruaje debido al tratamiento, a quien no está bien y tal, ¿no? Totalmente entendible. Bueno, según Demirror, los ases no estaban entre ellos. Bueno, es el segundo año consecutivo de que Harry y Meghan Markle se saltan el Tropping después de asistir al último desfile de cumpleaños de la difunta reina durante las celebraciones de su jubileo de platino en junio de 2022 cuando volaron desde California con sus hijos el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Fijaros qué respeto le tenía la reina Isabel II, el príncipe Harry, que acudía a todo y desde que falleció no se lo tiene al padre. Es raro, ¿no? O sea, entiendo que una abuela es una abuela, pero también un padre es un padre y te ha podido molestar cosas, pero creo que también hay que guardar un respeto, ¿no? Y yo creo que sobre todo en estos casos que estamos hablando de... Bueno, no es decir, voy a una comunión, bueno, estamos hablando de cosas importantes, ¿no? O sea, vais a pasar a la historia, si vas, si no vas, va a ser algo muy comentado casi es peor el remedio que la enfermedad, es decir, el hecho de no ir va a ser peor que, bueno, el forzar una sonrisa falsa, en fin. Sin embargo, según la revista People, por segunda vez consecutiva la pareja no ha asistido al no haber sido invitado, Fuentes Reales sugirieron anteriormente que solo los miembros trabajadores de la familia real estarían presentes en Tropping the Color eso significa que no hay lugar en el balcón del palacio para miembros de la familia como Harry y Meghan y también para las princesas Eugenia y Beatriz o los hijos del duque y la duquesa de Edimburgo, Lady Louise Windsor, de 20 años y James, el conde de Guises, de 16. Sin embargo, hoy Kate hizo un regreso triunfal a la vida pública al aparecer en el carruaje con sus hijos y en el balcón de su familia es la primera vez que la princesa de Gales es vista en público desde que se le contó al mundo su diagnóstico de cáncer que de 42 años deleitó a millones cuando anunció que se uniría a sus tres hijos George, Charlotte y Luis en un carruaje estatal de The Mall para el gran momento familiar. Mientras la multitud que esperaba vitoreaba, ella tomó su lugar en un balcón sobre el desfile de los guardias a caballo mientras continuaba la ceremonia. En modo de decir también, en modo de recordar que Kate Middleton no ha estado ubicada en el balcón donde normalmente ella está. Normalmente deben de estar rey y príncipe juntos y al lado sus parejas, digamos, en el exterior. Para que nos entendamos, derecha e izquierda. En este caso se ha hecho una excepción. No sabemos el motivo en concreto o si ha sido un error de protocolo. Lo dudo, lo dudo, la verdad. Es verdad que no estuvo un ensayo, pero bueno, no es la primera vez. Llevan muchos años que Kate Middleton del año 2011 está en ese balcón. Con lo cual yo creo que ha sido una especie de gesto de darle un poco más de peso y de intercalar, que ha quedado bastante bien, William Kate y luego el rey Carlos y a su vera su mujer, ¿no? Camila. Bueno, posteriormente la familia real se reunió en el balcón de Palacio de Buckingham para el tradicional paso elevado de la RAF, incluida la flecha roja de la que salía humo rojo, blanco y azul. Ayer la princesa de Gales dijo, en un sentido, un mensaje que estaba impresionada por todos los amables mensajes de apoyo y aliento, pero añadió que aún no está fuera de peligro. La relación de Harry Meghan con sus parientes reales sigue siendo tensa, especialmente Carlos y el príncipe William, desde que dejaron dramáticamente su trabajo real y se mudaron a los Estados Unidos en 2020. Bueno, sin embargo, el rey se ha comprometido a construir una relación con los hijos de Harry y a estar presente en su vida, dice la fuente. La monarca que ha estado recibiendo tratamiento contra el cáncer desde febrero les ha dicho a sus amigos que no están contentos con verlo solo en videollamada después de reunirse con Archie de 5 años solo un puñado de veces y con Lilibet de 3 años una vez. Su decisión de intensificar los esfuerzos para involucrarse más se produce cuando se revela que le envió a Lili un regalo y una tarjeta de todo corazón. En su cumpleaños, la semana pasada, fuente cercana al rey de 75 años que estuvo en Normandía la semana pasada para las conmemoraciones del día D. Dicen que está más interesado que nunca en sentarse en su familia y sus deberes y recuperar el tiempo perdido después de haber sido obligado a reducir los compromisos después de su diagnóstico. Bueno, lo curioso es que por más que se intente, por más que estén intentando construir algo entre Harry y el rey Carlos, no está claro que no está llegando a buen puerto, que hay muchas fricciones y yo creo que hasta que no haya una reunión en condiciones personalmente, por más que se intente hablar por videollamada o eso no, yo creo que hay que sentarse, al menos lo que es la familia en sí, William, Carlos y en este caso Harry, que son con los que principalmente han tenido el problema, son las familias de sangre y ya luego una vez que ellos lleguen a algún tipo de acuerdo, si las parejas hacen a bien no inmiscuirse mucho y ser respetuosas con las decisiones que hayan tomado ellos tres, pues bueno, intentar hacer un poco de tripas corazón, oye, y si hay que aguantar en una reunión tal y cual, o ya luego ahí tienen que haber una segunda reunión, pero yo creo que sería lo ideal, ¿no? En un principio que se reúna lo que es la familia directa, que hablen entre ellos y lo solucionen y ya luego pues, bueno, que las respectivas parejas sean un poco consecuentes y digan, mira, es verdad que al final Harry quiere arrastrar con su padre, quiere arrastrar con su hermano y así, y así, como es lógico, ¿no? Bueno, quienes conocen mejor al rey dicen que ha estado de buen humor y considera una bendición su estrecho vínculo con los tres hijos de su hijo William, es un abuelo fantástico, entusiasta, bueno, esto siempre se ha dicho al final, no es que quiera más unos nietos que otros, pero sí que es lógico que al final con los que más convive, con los que más está, fijaros que al principio el tratamiento de Kate Middleton estuvieron viviendo en el mismo palacio durante meses, ¿vale? Al principio estuvo en Adelaida Cotech, William y Katie y sus hijos, se les quedó pequeño por el tema del tratamiento para aprovechar los mismos médicos que el rey Carlos estuvieron durante varios meses conviviendo juntos, con lo cual, pues sí que es cierto que no se puede comparar, es que se han visto un pijama, se han visto desayunando juntos o cenando juntos, en fin, no es lo mismo, ¿no? Bueno, una fuente dijo, el rey está absolutamente comprometido a estar presente en todas las vidas de sus nietos, valora a la familia por encima de todo y sea cual sea el curso de su relación con su hijo, nunca se contaría con ver a sus nietos en alguna que otra videollamada. Hombre, se queda corto la videollamada, ¿no? Pero claro, un hombre 76 años con cáncer ahora mismo, a día de hoy, la que tiene que liar, la que tiene que liar para ir a Montecito, California, lo lógico es que sea Harry el que se menee, ¿no? Y diréis, bueno, Enrique, ya estuvo, sí, estuvo media hora, el día que se enteró, días después de que se enterara el diagnóstico, pero no ha vuelto, ¿no? De hecho, lo que dice aquí, ¿no? Que amo mi familia, aquello que dijo en Canadá, un día después de haber estado con su padre, de haber recorrido 5.000 millas, de haber gastado una increíble fortuna en un viaje impresionante para verlo media horita. Para mí, ridículo, ¿no? En fin. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente video. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias!